¿Dónde está el búcaro o el flor? ¿El búcaro? ¿Ya lo oí? Porque está lleno de flores Por si le flores es porque si no tú sabes Se revienta esto Entonces pues que Señorita Las señoritas bellas que la acompañan Ustedes, ¿de dónde son? De Alemania ¡Aplausos para Alemania! De cachis De cachar ¡Darque! Bueno, síganos, saludo